¡Niña, mamá! y el blanchito ahí yo voy a una chalea pero lo bajo le damos el cajón ahí el blanchito cuando baja se la sigo robando ahí ahí estuvo a dar mi cajón ahí pero no... ¡Montro! viene, 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 viene para abajo viene para abajo el blanchito sigue cobrando el blanchito está dando el cajón ahí le damos ahí en la paja Vamos a ver si se le abre el cajón ahí, el blanquito está abriendo el cajón ahí. El blanquito está abriendo el cajón ahí. Está abriendo el cajón. Se le va para adentro. Se le va para adentro. Se le va para adentro. Se le murió. Se le destrozaron un culero. Se le tomó a él y se le mató. No, sí. Se le mató el blanquito. Otra más. Otra más para el animalito. Otra más para el animalito. Con un anijito, bebé. Ahí está. Ahí está. Una maromita galinita. Cerrado. No sé que estaba medio de... A ver qué dice el anillo. A ver qué dice. Un anillo. Dice Nelson Calci. Nelson Calci. Ahí lo dice. Ahí lo dice. Ahí el anillo. Este vecino mío que entra con el monstruo. Aquí se le murió. Nelson Calci. La viejita. Fuego caballero. Otra más para el animalito. Ahí tiene la plantilla. Párenlo ahí. Captura del día. Párenlo ahí.